El módulo de aterrizaje y el explorador de la Sunta Chang'e 4 reanudaron sus operaciones en su undécimo día lunar en el lado oculto de la luna, después de permanecer en reposo durante la prolongada noche lunar, equivalente a 14 días en la Tierra. El módulo de aterrizaje se reactivó a las 5 y 11 de la mañana de este miércoles, hora de Beijing, mientras que el vehículo Yutu 2 lo hizo a las 11 y 45 de martes. Ambos se encuentran en condiciones normales de operación, según el Centro de Exploración Lunar y del Programa Espacial de la Administración Nacional de Espacio de China. Hasta la fecha, el rover ha recorrido cerca de 290 metros sobre zonas inexploradas de la luna para realizar estudios científicos. La Sunta Chang'e 4 alunizó en la cara oculta de la luna el 3 de enero de 2019.